Hola, ¿qué tal? Me llamo David Aguayo y estoy en el curso de Microsoft MCSA Web Applications y MCSD App Builder en Tajamar, año académico 2017-2018. Bueno, en este videotutorial vamos a hablar acerca del tipo de ataque Cross-Site Request Forgery. Aquí explicaremos en primer lugar qué es, cómo nos puede afectar y veremos una página web vulnerable ante este tipo de ataque y luego explicaremos cómo podemos modificarla para evitar este ataque. Así empezamos hablando acerca de Cross-Site Request Forgery o CSRF según sus siglas en inglés, que consiste en un tipo de ataque que fuerza a un usuario a ejecutar peticiones no deseadas a una web en la que ya está autentificado sin que éste se dé cuenta. Así, este tipo de ataque no busca el robo de datos, sino el que estas peticiones provoquen cambios, ya que el atacante no tiene forma de ver la respuesta a estas peticiones falsas. Así, si la víctima se trata de un usuario normal, pues estas peticiones falsas, por ejemplo, se pueden limitar a enviar fondos a otra cuenta, a cambiar el correo de contacto, la contraseña de acceso y otras acciones que, dependiendo del tipo de web, pueden llegar a ser muy dañinas para la víctima. Ahora, si la víctima cuenta con privilegios administrativos, pues la web en su totalidad está comprometida. Así, puede causar daños muy graves e irreparables. Bueno, una vez explicado de forma breve lo que es este tipo de ataque, vamos a ver una aplicación web de tipo MVC que es vulnerable ante este ataque. Luego veremos cómo modificarla. Así que, vamos a ello. Como podemos observar, vamos a acercarlo. He creado una solución llamada Tutorial CSRF. Y dos proyectos en su interior. Uno sería Tutorial CSRF, que es nuestra página web vulnerable. Y luego otro proyecto también de tipo MVC llamado Hacker, que sería la página web que atacaría a nuestra otra página web vulnerable. Dentro de Tutorial CSRF, en la carpeta de vistas, he creado una carpeta llamada CSRF con tres vistas. Una para iniciar sesión, loguearse en la página y así poder escoger productos dentro de la vista de productos para poder comprarlos. Y que aparezcan esa lista de productos comprarlos en esta vista, compra.cshtml. También he creado un controlador llamado CSRF, igual que el nombre de la carpeta, y luego Controller, que será el que ejecute las acciones para estas vistas. Bien, pues, vamos a explicar un poquito, en primer lugar, la página de login. ¿Qué es lo que tiene? Tiene, con sintaxis Razor, arroba, if, si le manda el controlador un mensaje, pues que lo pinte. Veremos ahora qué mensaje es. Y luego un formulario con un método POST, que va a recibir un usuario, con el name, usuario, y una contraseña con name, password. Y al hacer, al pulsar en iniciar sesión, hará un submit y mandará este usuario y la contraseña. De forma gráfica, lo vamos a poder ver ahora. He puesto un usuario llamado administrador en minúsculas, que será el que podrá iniciar sesión, y el nombre, la contraseña, perdón, sería la misma. Administrador también, en minúsculas. De forma que, si yo pongo mal el nombre, por ejemplo, de usuario, le doy a iniciar sesión, pues este es el mensaje que manda el controlador. Que era lo que veríamos de arroba, view, más, punto mensaje. Esto sería lo que mandaría, usuario, password, incorrecto. Vamos a meter bien el usuario y la contraseña. Y iniciamos sesión, nos mandaría a la página de productos. ¿Cómo hemos hecho esto en código, en el controlador? Pues, simplemente, en el get del login, pintamos la vista. Y luego en el post, estamos mandando, aquí en el post, estamos mandando el usuario, la contraseña. Si coinciden usuario con administrador y contraseña con administrador, pues, iniciamos sesión. Le creamos una sesión y lo redirigimos a la vista productos. Si no existe, pues, mandaría este mensaje a la vista usuario, password, incorrecto. Bien, ya llegamos a la página de productos, que contendrá, pues, un formulario con método POS, con tres checkboxes, con sus imágenes, con sus labels. Es importante, en los checkboxes, el name tiene que ser el mismo y lo que cambiará será el value, que es el producto que deseamos comprar. Y luego el botón, submit, el botón de submit, comprar producto. De forma gráfica es lo que hemos visto que tenemos. Aquí estaría. Si, en el controlador, ¿qué debemos exponer? Pues, en el get, comprobamos si no hay sesión, entonces, le volvemos a redirigir a login. Y si ya ha creado, se ha iniciado sesión, pues, ahora sí, le pintamos la vista. Al hacer POS, al darle a comprar productos, le estaríamos mandando un array de string con todos los productos que hemos seleccionado. Crearía una variable temporal con ese array de productos que se consumiría aquí en el action result de compra y entonces dejaría de existir, ya se eliminaría esa variable temporal. Y lo redirigiríamos a la vista compra. La vista compra, lo que sería, se cogería ese array de string de productos y se lo mandaría a la vista para que lo pintase. Bien, pues, ¿qué tenemos en la vista de compra? Simplemente recibe este array de string. Si ha recibido algún producto, pues, entonces lo pinta en una lista. Y si no, pues, muestra un mensaje diciendo que no ha elegido ningún producto para comprar. De forma gráfica, sería esto. Si no hemos cogido ninguno, muestra el mensaje. Y si hemos cogido uno, dos o tres, mostraría la lista con los productos seleccionados. Hasta aquí parece que todo va bien, ¿no? Que es seguro, que tenemos que iniciar sesión para poder comprar. Pues, aquí entra en juego ya el proyecto hacker. Veamos lo que hace. También lo importante, para que este ataque funcione, tenemos que haber iniciado sesión en la página de compras. ¿Qué tendría? Pues, según iniciamos el proyecto hacker, tendría esto. Pelis gratis. Le sea descargar la película intocable, por ejemplo. Si le diésemos a descargar, ¿veis? Nos está mandando a la página de compra. Y nos hubiera comprado tres productos sin que nosotros lo deseasen. El código sería el siguiente. Un formulario con todos los inputs escondidos. No veríamos que estamos comprando estos tres productos. Y al darle a descargar, nos estaría redirigiendo aquí, a la página de productos, comprando esos productos. ¿Cómo podemos hacerlo seguro para que esto no pase? Pues, de forma muy sencilla. En productos, en vez de crearlo con esta sintaxis, en vez de crear el formulario así, debemos usar la sintaxis razón. Es decir, esto de aquí. Para crear el formulario, arroba using html.beginform. Y aquí, esta etiqueta, arroba html.antiforgeritoken. Lo que le estamos indicando es que va a recibir, vamos a generar un token. De forma que otros no podrán entrar, no podrán realizar ataques externos a nuestra página web. Pero esto hay que complementarlo en el controlador. Cuando hacemos el post en productos. Perdón, aquí. Debemos añadir esta decoración. Validate antiforgeritoken al post. ¿Vale? Con esto, vamos a ver el resultado. ¿Qué pasaría si le añadimos esto? Vamos a verlo. Así que, ejecutamos. Iniciamos sesión. Bien. Ejecutamos también la página del hacker. Y le volvemos a dar en descargar. Y nos aparecería esta página de error en el servidor. Porque necesitamos el token. El token no está presente. De forma que no nos deja acceder a la página de compras. Y realizar estas compras que nosotros no queríamos hacer. Bueno, pues espero que este video tutorial os haya gustado y os haya servido. Y nada, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video